hola qué tal cómo están todos soy vero de hume chanes y hoy les voy a hablar en platicate un minuto sobre las tarjetas de puntos en japón estas son muy se utilizan muchísimo estas cada tienda o la mayoría de las tiendas tiene su propia tarjeta de puntos que es lo que sucede es que cuando compras por ejemplo este es de una tienda de conveniencia también de este geo en que se pueden rentar películas comprar dvds videojuegos etcétera al momento de pagar pues puedes pagar en efectivo con tarjeta etcétera pero también das esa tarjeta de puntos y pues como lo dice su nombre vas a juntarte puntos cabe destacar que no solamente se usan en un establecimiento como es el caso de esta que puedes pagar con ella en la tienda de conveniencia o en algunos otros lugares juntas puntos y puedes al tener puntos ya puedes pagar con ellos esta es de un supermercado por ejemplo y está de una tienda de electrónica es muy bueno que las tengas sobre todo si haces compras grandes porque pues te van a juntar varios puntos y después pues ya los podrás utilizar no espero que les haya gustado saludos un beso y y y y y y